Con rapidez, eficacia y responsabilidad, porque eso somos nosotros, eso es el Partido Popular. Un partido acostumbrado a hacer lo que hay que hacer, lo que debe hacer, que siempre responde con soluciones y que ha vuelto a demostrar que no hay nada por encima de nuestro compromiso con España y con los españoles. Han pasado muchas cosas que quedan ya para la historia. Yo no voy a mirar atrás, porque lo verdaderamente importante es que hoy miramos hacia adelante y hemos abierto un tiempo nuevo. Lo hemos hecho entre todos, todos juntos y desde la unidad, pero no podríamos haberlo hecho sin él, sin Alberto Núñez Feijó. Y por eso quiero empezar dándote las gracias. Gracias en primer lugar, Alberto, por acompañarnos hoy, recién llegado de Asturias, por esta kilometrada que llevas a la espalda en la recta final de esta campaña, por tu esfuerzo, tu cercanía y tu cariño. Gracias por haber dicho sí, por responder a la llamada de tu partido, de los afiliados y de los presidentes autonómicos que, como yo, hemos sido correa de transmisión y expresado el sentir unánime de nuestros territorios. Hace falta ser muy valiente para dar un paso al frente en un momento tan complicado y tan decisivo para España y para el Partido Popular, porque teníamos la obligación de acertar y lo hemos hecho. Y gracias, Alberto, sobre todo, por devolvernos la ilusión, porque ese es ya el efecto Feijó. Respiramos con fuerza, miramos al futuro con esperanza y confianza y volvemos a ser el partido, un partido de unidad. ¿Qué os voy a contar yo de Alberto Núñez e hijo que no se haya dicho ya, queridos amigos, si antes de empezar nos ha devuelto el sosiego y la serenidad que tanto necesitaba este partido y ha puesto de los nervios a nuestros adversarios políticos, podríamos estar horas hablando de nuestro futuro presidente. Nadie ha concitado nunca tanta unanimidad. ¿Por qué? Porque es el mejor de los nuestros. Es un seguro de vida, la mejor garantía para tomar el mando del primer y principal partido de este país. Pero hay tres cosas que comparto profundamente y que yo hoy quisiera destacar de él. En primer lugar, su manera de entender este partido, que no es una red de franquicias ni un aparato que controlar, sino una casa común, una casa común que se vertebra de abajo arriba y un instrumento al servicio de la sociedad, de la cántabra y de la española. Equipo, confianza y respeto, porque en la España de las autonomías, las estructuras territoriales no somos una amenaza, sino que somos una fortaleza. Y eso es muy importante, creérselo, creérselo en toda España, pero también aquí en Cantabria, donde competimos cuerpo a cuerpo con el regionalismo. En segundo lugar, su manera de entender la política. La política no para ser ni para estar, sino para hacer. Claro que para eso es muy importante, imprescindible, diría yo, venir aprendido de casa cada día más. Todos sabemos de dónde viene Feijóo, pero lo que es mucho más importante aún, todos sabemos a dónde va, a dónde va. Alberto no viene a improvisar. Él representa mejor que nadie nuestra manera de ser, pensar las cosas y actuar con serenidad. Y con él volveremos a ser predecibles y reconocibles. Alberto tiene el don de la sensatez. Ha sabido elegir el camino de la centralidad y de la moderación por el que transita la gran mayoría social de este país. Y por eso es el único capaz de aunar a esa gran mayoría natural que se sitúa a la derecha del Partido Socialista. También, incluso, a ese electorado moderado del PSOE que hoy no reconoce a su partido de toda la vida. Y por eso es el antídoto, el mejor antídoto contra el nacionalismo y el populismo. Y la prueba está en Galicia, donde gana el nacionalismo, donde gana el populismo y donde gana con rotundidad al socialismo. Queridos amigos, no hay servidor público más solvente y eficaz. Y no lo digo yo. Cuatro mayorías absolutas consecutivas le avalan. Toda una hazaña, al alcance de muy pocos, que solo se puede entender en clave de liderazgo, en clave de gestión. Y, cómo no, en clave de partido. Porque eso, en Galicia, siempre se ha entendido a la perfección. Su manera de entender el partido, su manera de entender la política y también su manera de entender España. La España constitucional y europeísta. La España de la diversidad, de las libertades y de la igualdad de oportunidades. Y es que Alberto tiene un gran sentido de Estado, un proyecto para España. Y tiene a España en la cabeza y en el corazón. España te necesita y Cantabria te necesita, más que nunca en su historia. Porque aquí, querido presidente, sufrimos por partida doble esa política de mucha ficción, proyectos vacíos y nulos resultados. Esa política que no es política, que es la antipolítica. Y ese gobierno que no es gobierno, que es un desgobierno que todos nosotros, especialmente los cántabros, no merecemos. Aquí sufrimos la doble penalización de la suma populismo más socialismo, que siempre es igual a cero. Y se traduce en parálisis y una pérdida continua de oportunidades para los cántabros. Lo conoces perfectamente. No tengo nada que contarte. La protección del lobo, la situación de emergencia de nuestra industria electrointensiva y ya de todos los sectores productivos a los que se niegan a bajar los impuestos. El bloqueo de nuestras infraestructuras y la exclusión del corredor atlántico ferroviario o esa propuesta de financiación autonómica que nos condena a la inviabilidad. ¿Qué te voy a contar que no sepas si los gallegos también sufrís las consecuencias de esas decisiones tan dañinas? Ahora, la diferencia, queridos amigos, es que Galicia tiene un presidente que la defiende, un presidente que ejerce de presidente y que pelea la autonomía y la economía de su tierra. Y Cantabria tiene otro, tiene un presidente, o eso dicen, que ha renunciado a gobernar y se ha echado en los brazos de Pedro Sánchez, que amaga mucho y gocea mucho. Que amaga mucho y gocea mucho, decía, pero que siempre acaba haciendo lo mismo, que es votando con Sánchez mientras en Cantabria todo sigue empantanado y todo está por hacer. ¿Te puedes creer, presidente, que el único proyecto de envergadura de los últimos 20 años ha sido el Hospital Valdecillo? Que empezaste tú como presidente de la Insaluz y José Martínez Siete como presidente de esta comunidad autónoma, o sea, el Partido Popular, y que terminé yo 16 años después como consejera de Sanidad del Gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad de Cantabria. Esa es la realidad de Cantabria. Desde Cantabria miramos con envidia a la Galicia de Núñez y Jó. Y es que una cosa es un político con audiencia y otra muy distinta, un gobernante con resultados. Cantabria quiere otra cosa y necesita con urgencia otra cosa para salir de esta espiral. Ese es el cambio político que buscamos y que cada día estamos más cerca de conseguir. Nos lo dice la calle y nos lo dicen las encuestas, pero para lograr el cambio, ese cambio, además de nuestra agenda regional, necesitamos el empuje de un Partido Popular fuerte y ganador en España. Te necesitamos a ti, Alberto, a los mandos y necesitamos ese proyecto de gobierno que pones a disposición de todos los españoles y también de los cántaros. Querido presidente, sabes que en este oficio nuestro no hay nada más importante que la confianza. Y tú tienes la nuestra. Tú tienes la nuestra. Es lo mejor que te podemos dar. Confianza plena y todo el trabajo, mucho trabajo, del grandísimo equipo del Partido Popular en Cantabria. Somos un gran partido que ha sabido ponerse o sobreponerse a la dificultad tirando de esfuerzo, de responsabilidad y de mucha generosidad, que son los mejores valores del Partido Popular. Un partido que no ha dejado de sumar, sumar para crecer, crecer para ganar y ganar para gobernar. Porque somos un partido de gobierno con un proyecto de región, con el aval de nuestra gestión y con los mejores equipos. Equipos pegados a la tierra y a su gente que saben escuchar y que ofrecen soluciones a los problemas reales de la calle. Nuestros alcaldes. Ellos son el motor que tira hoy de esta autonomía. Y aquí los tienes a todos, desde Santander hasta Campó, desde Voto hasta Liébana, a los Pasiegos, a los del Sajanansa, a los trasmeranos. Por cierto, por cierto, tú tienes cuatro mayorías absolutas. Pero aquí hay uno. Evaristo, el alcalde de Meruelo, que tiene once, once, once. Eso sí, que es un récord mundial. Pero es que, Evaristo, está también en tu equipo. Alcaldes y números uno, que dentro de muy poco van a ser alcaldes. Porque están haciendo, estamos haciendo muy bien las cosas. Estamos preparados. Cargos públicos y orgánicos. Y, cómo no, los afiliados y los simpatizantes del Partido Popular, que son nuestro mayor tesoro. Los que abarrotáis hoy este salón. Este es tu equipo, Alberto. Y aquí nos tienes todos al presidente. Todos juntos, todos contigo. Minando al futuro con ilusión y con esperanza. Para el Partido Popular, que es nuestra casa. Pero, sobre todo, para Cantabria y para España. Porque Cantabria y España te están esperando. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer, es un honor estar aquí. En esta preciosa ciudad, después de una jornada que ha sido intensa. Y después de unos días que también han sido intensos. Y otros que quedan también muy intensos. Hoy hemos tenido la reunión del Gobierno ordinaria de la Junta de Galicia. Que la hacemos todos los jueves, durante los últimos 13 años. Hemos estado en el Teatro Campoamor, en Oviedo, donde se entregan los premios Príncipe de Asturias. Y ahora estamos aquí con vosotros y yo os lo agradezco mucho. Es un placer recorrer la autovía del Cantábrico. Que es una de las autovías más bonitas de Europa. Es verdad que también ha sido una de las autovías que se ha tardado más tiempo en Europa en finalizar. Pero lo cierto y verdad es que por fin, desde Coruña, Lugo, Oviedo, Avilés, Gijón, podemos estar en Santander. En toda la comunidad cántabra. Entrar en las provincias vascas y entrar en el sur de Francia. Es sin ninguna duda uno de los ejes vertebradores de nuestro país. Lamentablemente durante mucho tiempo se pensaba que lo importante era llegar rápidamente a la meseta. A pesar de que muchas veces entre una ciudad cántabra o una ciudad gallega hasta la meseta no había ninguna ciudad en el medio. Y sin embargo todo el Cantábrico estaba sin unir. Ahora tenemos un Cantábrico unido y por eso digo que es un placer poder recorrer esta autovía. Gracias de verdad y lo digo muy sinceramente, gracias a todos vosotros. A Evaristo, por supuesto, que lleva 44 años de alcalde. Tenía yo un compañero en los Maristas de León donde estudié allí interno unos años. Se llamaba Evaristo y siempre le decíamos Evaristo Chicolisto. Pues 44 años de alcalde, Evaristo, espero que mañana tengas una nueva idea para tu ayuntamiento. Gracias de verdad a María José por esta presentación y por tanto cariño. Gracias a la mejor alcaldesa de Cantabria, en este caso de su capital, de Santander, por tener esta ciudad tan bonita y poner esta ciudad siempre a disposición de todos los españoles. Digo que gracias por tanto cariño, por tantas muestras de apoyo. No sé muy bien por qué, probablemente porque solo me presenté yo, pero os lo agradezco mucho. Os lo agradezco mucho porque es como si nos hubiésemos presentado todos. Es lo que siento. Gracias por todo, de verdad, por esos 55.000 avales, por esas personas que se han inscrito a pesar de candidatura única para votar en las urnas y cada mensaje, cada mensaje que recibo, pues me hace ser consciente del reto que tengo por delante y cada asistente a estos mítines me hace sentirme más implicado y por tanto más responsabilizado de no defraudar, de no defraudar a los nuestros porque los nuestros representan, estoy convencido, a la mayoría de los ciudadanos. Decía que estos días estoy recorriendo España. Empecé el viernes pasado en Murcia y en Valencia, posteriormente el presidente del gobierno me citó en La Palma, previamente pasé por Tenerife, estuvimos allí el sábado y el domingo en La Palma, el gobierno nos citó, allí fuimos y el lunes tuve ocasión ya de volver a Madrid, de irme a Mallorca y a Cataluña. Posteriormente, el martes llegué a Aragón, a Madrid y a Toledo, el miércoles. Por la mañana me fui a Galicia, estuve el miércoles, estoy el jueves y en cuanto acabe aquí, si me dejáis dormir un rato, por la mañana me cojo el coche y bajo a Marín, en Pontevedra, donde vamos a hacer un funeral por los marineros que se murieron en Terranova. Después, al acabar el funeral, bajamos a Valladolid y el sábado por la mañana estaremos en Valladolid. Después, disfrutaremos viajando a Málaga y el domingo subiremos a Mérida y volveremos a Santiago de Compostela para iniciar la semana. En fin, ha sido una ruta muy interesante. He conocido a mucha gente y he notado la ilusión de este gran partido que es el Partido Popular. Y yo quisiera aprovechar este tiempo que tengo en Santander para explicar lo que pienso, para explicar mi visión, mi opinión de la política actual, del gobierno actual y del Partido Popular en la actualidad. Amigos, la conclusión que ya anticipo es muy clara. España merece una política mejor, España merece un gobierno mejor y estoy convencido de que el único partido que puede garantizar una política mejor y un gobierno mejor es el Partido Popular de España. No hay otro partido que pueda hacerlo. No lo hay. Pensarlo bien. Pensarlo bien, pero no lo hay. La única alternativa al socialismo, al populismo y a sus aliados independentistas es el Partido Popular. Por tanto, si tenemos esto claro, empezamos a construir sólidamente la alternativa. Si nos perdemos en siglas o en colores o en políticos, no haremos alternativa y volveremos a través a sufrir al populismo, al socialismo, al nacionalismo y al independentismo. Ciertamente vivimos en un momento de extraordinaria complejidad. Hacía tiempo que nos veíamos un panorama económico, social e institucional tan crítico. Aún no nos habíamos recuperado de la crisis que produjo la pandemia. Aún no empezó a crecer la economía por la inacción del gobierno durante estos dos últimos años. Y además tenemos una situación internacional de enorme incertidumbre. Cuando en el año 2020 finalizó ese año y vimos que España era el país del mundo, tan solo superado por Argentina, que más había caído su riqueza, nos dimos cuenta que estábamos ante un gobierno que no fue capaz de mejorar la penúltima clasificación en términos del Producto Interior Bruto de todos los países occidentales. Verse ahí al final de la clasificación con Argentina. Argentina con un menos 11% del PIB. España con un menos 10,8%. Empezamos a ver en el año 2020 que la política económica del gobierno era una política económica fracasada. Digo que tenemos otro problema desde ese punto de vista social. Y es las heridas de la pandemia que tampoco han curado. Pero realmente es que la pandemia ha tenido lugar en todos los países. La pandemia no es un problema que ha supuesto que el señor Sánchez no pueda presentar buenos resultados. La pandemia ha pegado duramente en Suecia y en Alemania y en Francia y en Italia. Y los países de la Unión Europea recuperan este año su Producto Interior Bruto y nosotros no. Y los países de la Unión Europea tienen menos inflación, menos deuda, menos paro y menos déficit que nosotros. Por tanto, aquello de que no vamos a dejar nadie atrás, realmente acabamos de comprender que era una tomadura de pelo del Partido Socialista y del Populismo. Han dejado muchas familias atrás, han dejado muchos sectores atrás y los eslogans no crean un puesto de trabajo. Y desde el punto de vista institucional, hay un gobierno que no trabaja por el interés general de España y que ha supeditado todas las instituciones y todas las herramientas del Estado a la propia supervivencia del gobierno. Hoy tenemos un gobierno cuyo único objetivo es permanecer en el gobierno. Hoy tenemos a un conjunto de ministros y ministras que ni siquiera se conocen por nombre y apellidos, porque recordar 22 nombres y apellidos que van cambiando cada trimestre es un problema. Si hiciésemos una encuesta entre los españoles y dijésemos, ¿recuerda usted el primer gobierno de Sánchez? No. Y si hiciésemos una encuesta entre los socialistas? Tampoco. Y si hiciésemos una encuesta entre los propios ministros? Tampoco. Por tanto, digo que tenemos un problema institucional. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, y lo digo con total respeto, no piensa en cómo servir a los españoles, sino que piensa en cómo estar una semana más en la Moncloa, que son cosas distintas. Yolanda Díaz, pues tampoco piensa en cómo mejorar la vida y la economía de los españoles, sino en utilizar el gobierno para hacer una plataforma electoral e ir en contra del gobierno. Y tenemos a los socios del gobierno. Socios del gobierno que no piensan en cómo usar su posición para defender las instituciones, sino para desgastarlas. ¿Realmente vosotros creéis que Bildu y Esquerra Republicana defienden las instituciones o las desgastan? ¿Creemos que Bildu y Esquerra Republicana nos vienen a solventar los problemas de los españoles? ¿O realmente lo que quieren es no ser españoles? ¿A quién se le ocurre dejar una finca aquel que no solamente no quiere trabajar, sino que se la quiere llevar? ¿No le dejéis nunca un coche aquel que nos lo va a devolver? Pues no le dejemos el gobierno de los españoles a aquellos que no quieren ser españoles. Parece bastante razonable. La política es algo serio. La política es la gestión de los intereses generales. El dinero siempre es un bien escaso, susceptible de usos alternativos. Porque supongo que ustedes para llegar a fin de mes se piensan como lo hacen. O pasan por las tiendas y les dicen a la gente que a ustedes les gusta el déficit. O ustedes cuando no pagan le siguen prestando. O realmente dirán ustedes, oiga, ¿cómo usted no me va a prestar aunque no le pague si yo soy progresista? Usted es muy conservador, ¿eh? ¿Cómo usted no me va a dejar dinero aunque no se lo devuelva? ¿Verdad que todo esto es una broma en la vida ordinaria de cualquiera? Pues en la vida del conjunto de la comunidad también es una broma. Ha llegado el momento de pasar página de la mala política. Porque en este último periodo de tiempo que hemos hablado tanto de la nueva política hay que reconocer que sí había nueva política. Pero esa nueva política es la mala política. No todo lo nuevo es lo mejor. No creo que sea mejor construir una iglesia con ladrillo de cara vista que una catedral. Por tanto, queridos amigos, eso de que todo lo bueno es lo mejor será para algunas cosas. Para la política española, no. Y es el momento de recuperar la política seria y olvidarse de la política frívola. Queridos amigos, esto de la política frívola, esto de ser guay, esto de ser un señor que le cae bien a todo el mundo, un señor que siempre está utilizando la A y la O, un señor que siempre está hablando de todos los géneros del mundo, la sensación es que realmente este señor debería de centrarse en solucionar los problemas de los hombres y las mujeres y no enfrentar a las mujeres y los hombres y los hombres a las mujeres. Parece razonable que resuelva el problema de todas las personas y no solo de algunas. Amigos, no podemos resignarnos a esta política tan frívola. Yo creo en la política en la que la experiencia sea un valor y no un demérito. Pues que ustedes cuando buscan trabajo siempre la van a contratar si no tienen experiencia en trabajos anteriores. Pues que realmente el mejor camionero es aquel que no ha hecho un solo kilómetro con un camión. O es que acaso el mejor patrón de un barco que sale a pescar es aquel que solamente ha entrado en una piragua una vez. Queridos amigos, creo en la política en la que la gestión es lo central. Lo central no es dar buenos discursos. No, no. Lo central es hacer presupuestos rigurosos y no tweets simpáticos. Lo central es saber lo que queremos hacer y no andar perdiendo el tiempo sin ordenar las prioridades de la gente. Lo central es ver cómo resolvemos los problemas de la mayoría a los ciudadanos. Por eso, queridos amigos, creo en la política que ofrece certezas. La certeza nace de la planificación, nace de priorizar los problemas y sobre todo nace de la experiencia en resolverlos. No nace de la búsqueda de nuevos problemas, ni de la fractura de las sociedades, ni de la división de las familias. Eso no produce ninguna certeza, sino lo contrario, incertidumbre. Y como creo en todo esto, soy afiliado del Partido Popular. Y como creo en todo esto, creo que el Partido Popular es la mejor herramienta democrática para cambiarlo, para mejorar la política de este país, para mejorar el gobierno de este país y para volver todos juntos a remar hacia adelante y salir del pantano en el que nos encontramos. Por eso, os llamo a intentarlo y a conseguirlo. Y por todas estas razones pretendo ser presidente de este partido. Por tanto, creerme, no veréis en mí un político frívolo. No sé hacerlo. Por tanto, si queréis un político frívolo, por favor, no me votéis. Os voy a defraudar. No voy a hacer tuits ingeniosos. Intentaré hacer presupuestos serios. No voy a arruinar a las familias españolas. Intentaré al final de mi mandato que la hacienda pública esté mejor que cuando llegué. Intentaré bajar los impuestos y no subirlos. Intentaré diferenciar entre suspender y aprobar en educación. Intentaré enseñar matemáticas, ciencias y lengua en la educación. Intentaré tomarme las cosas en serio. Digo que como soy un político con trazabilidad, porque después de tantos años, pues ya cada uno tiene su biografía, para lo bueno y para lo malo. Pero no acabo de llegar. Y si hemos sido capaces en Galicia de rebajar 1.200 millones de euros los impuestos de los gallegos desde que llegamos, si el 99,9% de los gallegos no pagan un euro en el impuesto de sucesiones, si un padre o una madre le puede dejar a un hijo o a una hija un piso en vida sin pagar un solo euro en el impuesto de donaciones, si un ganadero o un agricultor no paga un solo euro cuando transmite una propiedad ya sea agraria o forestal, eso es lo que queremos hacer en el conjunto de España. Las políticas es el conjunto de hechos y de decisiones que adopta un político durante su mandato. Lo demás son discursos. Amigos, en Galicia todos los hospitales del Servicio Gallego de Salud o son nuevos o se están ampliando. Todos. En Galicia todas las escuelas infantiles todas son gratuitas para el segundo y sucesivos hijos. y en Galicia a partir de hoy que se ha abierto la matrícula para el siguiente curso todas las escuelas infantiles de todos los hijos ya sean segundos sucesivos o primeros son gratuitas en la comunidad autónoma. Todas. y diréis y diréis oye este bien aquí con trucos que nos hable de la deuda. Galicia es la comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública desde el año 2009 desde que llegamos. Es la comunidad autónoma con menos deuda por habitante la segunda menos deuda por habitante de España y dirán bueno entonces este como lo hace igual no paga los proveedores pagamos en 12 días a los proveedores desde que se presenta la fatura y entonces la conclusión será entonces invierte poco dinero pues cuando cogen ustedes los datos del Ministerio de Hacienda Galicia siempre está la primera la segunda o la tercera la tercera la segunda o la primera todos los años de la que más invierte con cargo a sus presupuestos por tanto esta política es posible y esta política no venimos a aprenderla sino que venimos a ampliarla al conjunto de España y estoy convencido de que es posible ahora que se ha sometido a un gran test de estrés a la sanidad en España ahora que durante la pandemia se veía perfectamente que servicios de salud funcionaban mejor y cuáles funcionaban un poco peor y cuáles funcionaban muy mal acreditamos que donde menos mortalidad por habitantes ha habido en toda la península ibérica a pesar de que el 25% de nuestra población tiene más de 65 años ha sido en Galicia por tanto cuando nos dan lecciones de la gestión de la salud y de la sanidad pública le decimos mire por favor haga el favor coja los datos mira la mortalidad por 100.000 habitantes y si el territorio donde menos gente ha fallecido por 100.000 habitantes es un territorio gestionado por el Partido Popular tenga usted respeto por la gestión sanitaria del Partido Popular eso creo que merece la pena para la sanidad amigos decíamos que vivimos en un momento crucial y es verdad cualquiera puede ver a España en este momento en un momento difícil de máximo riesgo y el gobierno no puede actuar con el piloto automático los aviones cuando la pista está sin niebla no hay vientos racheados y está todo despejado aterrizan con piloto automático ahora bien cuando hay viento cruzado cuando hay escasa visibilidad es el piloto el que baja el avión y es la destreza del piloto el que acredita si ese aterrizaje se hace de forma correcta o no hay niebla económica espesa hay vientos racheados como consecuencia de una pandemia que aún no cesó hay unas condiciones climatológicas adversas por la situación internacional de nuestro país y no se puede gobernar España con piloto automático en este momento no se puede esperar a que los problemas se resuelvan solos no se puede aplazar al final de mes lo que debería haberse solucionado hace algún mes y no se puede decirle a los ciudadanos que esperen cuando están desesperados amigos nadie le pedirá al gobierno central que resuelva todo y que tenga soluciones para todo pero si le tenemos que pedir que ejerza sus responsabilidades amigos en la Unión Europea se están ejerciendo las responsabilidades comunitarias y yo que vengo de Galicia esta misma mañana a pesar de no tener competencia en los problemas de los refugiados pero si les atenderemos con sanidad con educación y con políticas sociales a pesar de no tener competencias en los impuestos que graban los hidrocarburos ni los que graban el gas ni los que graban la electricidad hemos adoptado en el gobierno tres decisiones esta mañana la primera anticipar a todos los agricultores y ganaderos 200 millones de euros que le corresponden de fondos europeos avalados por la Asunta de Galicia la segunda a todas las personas vulnerables darles además de lo que le corresponde por la política energética central 100 euros más al mes para que puedan pagar la luz y la calefacción este mes y además a los pescadores que no pueden sacar el pescado porque los transportistas no se lo llevan de las lonjas y que no pueden llegar a pagar el gasóleo pesquero porque ha subido de una forma exponencial no le vamos a cobrar las tasas portuarias de los puertos de interés autonómico pesqueros porque entendemos al menos durante los dos próximos meses que no será posible pedirle más esfuerzo a aquellos que ya no pueden dar más por tanto el gobierno de España tendrá que tomar decisiones mirar jugar al escondite y eludir las responsabilidades nacionales el resultado es que no salimos del atoalladero que no resolvemos los problemas y que la gente está desesperada ¿sabéis a lo que me recuerda? se está produciendo la misma actitud del gobierno central que tuvo durante la pandemia exactamente la misma en la pandemia se escudó en las comunidades autónomas y ahora se escuda en la Unión Europea oiga pues si esto no es su problema entonces ¿para qué le necesitamos a usted? realmente si esto de gobernar simplemente es hacer discursos inaugurar obras que no pagas y salir mucho tiempo en la televisión pues para eso nos hacemos una serie televisiva nos cuentas tu vida pero al menos dejas el gobierno para que alguien se desgaste gobernando y saque adelante nuestro país amigos no entendemos realmente por qué el presidente se niega a bajar los precios de los carburantes de la luz de la energía del gas en España si antes estaba el megavatio a 30 euros y ahora está el megavatio a 300 si con 30 euros el 50% se lo llevaba el gobierno con impuestos ¿cuánto se lleva a 300 euros el megavatio? y esos impuestos no sería razonable bajarlos para aquellos que tienen que pagar de 30 a 300 al menos paguen los mismos impuestos que pagaban con 30 no es razonable este trato si un precio de litro de gasolina estaba un euro y el 21% es el IVA ahora que está dos euros ¿por qué me vuelves a llevar el 21% del segundo euro? ¿no parece razonable que no me sigas llevando impuestos cuando se han duplicado los precios de la gasolina y se han quintuplicado los precios de la luz? ¿no es razonable eso? y lo dice un presidente autonómico que el 50% de esos impuestos le corresponde a las comunidades autónomas nosotros renunciamos al 50% de los impuestos que gravan la gasolina el gasolio y la electricidad para dárselo a los ciudadanos eso es lo que hacemos renunciar al 50% de esos impuestos amigos una de las medidas estrellas de este gobierno recordaréis cuando empezaron a gobernar era aquello de la transición energética oye vamos a ser vamos a ser muy verdes hombre comprar una corbata verde está bien yo no estoy en contra pero eso de ser muy verdes estamos todos de acuerdo en la cornisa cantabrica pero queremos mantener las fábricas abiertas queremos tener el ganado en extensivo queremos llegar a fin de mes y queremos que no nos tomen el pelo bien pues ¿qué ha pasado? ha pasado que en España han decidido cerrar todas las centrales térmicas mientras en Alemania habrían centrales térmicas ¿qué ha pasado? que en España hemos cerrado todas las centrales térmicas y como no tenemos no tenemos energía suficiente compramos energía a Marruecos que la producen con centrales térmicas ¿qué ha pasado? ha pasado que había centrales térmicas ordenadas y funcionando y cumpliendo la normativa de la Unión Europea que están cerradas y que hemos desenchufado las energías que funcionaban antes de enchufar las energías nuevas parece razonable que antes de cerrar estos focos enchufemos las luces del solar de esta zona porque si desenchufamos todo la vez probablemente tengamos dificultades para ordenar la salida pues lo que ha pasado es que tenemos el precio de la luz más caro de la Unión Europea y lo que ha pasado es que esa transición energética es una transición hacia la pobreza y lo dice una comunidad autónoma que tiene la segunda mayor producción de energías renovables de España por tanto energías renovables sí transición como su propio nombre indica sí ruptura no amigos la luz no ha dejado de subir desde que Sánchez llegó a la Moncloa con Mariano Rajoy en la Moncloa subió la luz un 8% el megavatio costaba 50 euros durante un tiempo y qué pasó convocaban minutos de silencio por la pobreza energética quiénes los que están ahora en el gobierno con el megavatio a 300 euros de 50 minutos de silencio por la pobreza energética a 300 es que somos progresistas por tanto mientras nosotros somos progresistas ustedes pagan ustedes no llegan a fin de mes con la calefacción ustedes tienen dificultades para utilizar sus coches ustedes en definitiva es que no son progresistas si lo fuesen ya estaba solucionado queridos amigos las familias han pedido poder adquisitivo más que en los últimos 32 años antes de la guerra estos tres semanas 15 días la inflación en España llegó en los últimos 12 meses al 7,6% es decir todo nos cuesta un 7,6% somos un 7,6% más pobres y la inflación es el impuesto más injusto porque es el mismo que pagan los que cobran 100.000 y los que están en el paro por eso queridos amigos que no nos den lecciones de política fiscal amigos el primer paso es afrontar los problemas de raíz usted cuando llega al hospital Valdecilla en urgencias lo primero que hacen es verle y diagnosticarle y después le dan un tratamiento aquí no aquí la transición energética consiste en dar un tratamiento y después ver al paciente lo que necesita pues hombre parece razonable escultar bien al paciente haciéndole las pruebas adecuadas y una vez que tengamos bien el diagnóstico completo le damos el tratamiento para solucionar sus problemas de salud pues aquí no por tanto el precio de la luz el precio de los carburantes y los precios de la compra hacen inviable el llegar a fin de mes a la mayoría de las familias españolas y esto no es un cuento del PP no esto es un problema de los trabajadores de los que tienen menos renta por supuesto de los que no tienen empleo esto es un problema de la sociedad y los políticos no estamos aquí para intentar manipular a la sociedad sino para servir a la sociedad y en este momento queridos amigos tenemos que comportarnos como adultos tenemos que buscar soluciones para la gente tenemos que intentar y conseguir hasta el final no crear más problemas desde el gobierno tenemos en definitiva que empezar a gobernar la política energética debe de ser fundamental para un país sin política energética no hay industria sin industria no hay empleo sin empleo no hay cotizaciones sin cotizaciones no hay pensiones sin pensiones hay pobreza y con la pobreza no se mantiene la sanidad la educación ni las políticas sociales un país con una energía que no puede pagar es un país abocado a la pobreza por esto es muy serio lo que está ocurriendo en esta legislatura queridos amigos no podemos vivir de la deuda y del incremento de impuestos porque llegará un día que no podemos pagar la deuda y que ya no habrá gente a la que pedirle impuestos porque ya no tiene trabajo en este momento hay un gran consenso para bajar impuestos y no los baja y sin embargo no había un gran consenso para subir impuestos y los han subido miremos los impuestos que pagábamos en el 18 y los impuestos que pagábamos en el 22 echen ustedes una cuenta y ya verán hay algo que esté mejor en el 22 que en el 18 hay alguna cuenta que nos haya ido mejor queridos amigos con deuda con más deuda y con más impuestos gobierna cualquiera hasta el Partido Socialista con menos deuda y con menos impuestos es más difícil es bastante más difícil amigos tiene que reaccionar el gobierno no podemos seguir con sus líos internos con sus divisiones no podemos decir que vamos a subir el gasto en defensa y a los 10 minutos cuatro ministros dicen que no no podemos decir que estamos a favor de la alianza atlántica de la OTAN y de la Unión Europea y otros dos ministros dicen que no no se puede decir que hay que mandar armas a Ucrania para que se puedan defender de los ataques ilegítimos del ejército ruso y otros ministros que digan que no no se puede en los momentos críticos no liderar el gobierno porque aquel que no lidera el gobierno nunca podrá liderar su país por eso queridos amigos tenemos que intentar modificar ese gobierno nosotros le tenemos la mano tendida desde el PP al gobierno por supuesto pero para firmar cheques en blanco no porque ya sin firmárselo se lo gastan todo imagínate que se lo firmemos desde luego tenemos la mano tendida para bajarle los impuestos a las familias para que puedan llegar a fin de mes y para que las administraciones públicas no recauden el doble por la gasolina el diésel la electricidad y el gas no es justo no es justo amigos tenemos que aliviar la carga pesada a la industria mirar aquí hay industrias electrointensivas en Galicia también había una industria la única que producía aluminio primario en España la han cerrado han apagado las cubas ¿sabéis cuánto vale volver a poner a funcionar las cubas del aluminio? 80 millones de euros ¿sabéis a lo que ha tenido que llegar la empresa? a suscribir un acuerdo con los sindicatos pagarle la nómina hasta el año 2025 y no producir una zona tolerada de aluminio porque era más caro producir aluminio que pagar la nómina sin producir aluminio en un país en el que ocurre esto con Asturias y con Cantabria en norte lleno de industrias electrointensivas pasará lo que ya nos ha pasado a nosotros que nos hemos quedado sin ellas ¿os imagináis por un instante que esto lo hubiera hecho un gobierno al Partido Popular? ¿a que yo no podría estar hoy aquí? ¿a que yo no podría ser el presidente de un gobierno que tenga el megavatio a 300 euros el litro de gasolina a 2 euros? ¿a que yo no podría venir aquí hoy a Cantabria a tener una reunión con el partido simplemente porque estaría cardonado esta zona y no podría entrar? por eso queridos amigos con la tranquilidad con la mesura con la serenidad y con la responsabilidad de saber que estamos en un momento crítico nuestra mano sigue tendida al gobierno para que rectifique para que baje los impuestos para que baje el gasto burocrático para que baje el gasto político para salir un poquito más barato a los españoles para hacer un esfuerzo empezando por los políticos profesionales que tiene el gobierno que no sabe ni cuántos son ¿cuál es la nómina de los asesores del gobierno de España? no se sabe no se sabe si no conocen ni ellos cuando yo llegué a la Junta había 45 delegados de la Junta ahora hay 5 no pasa nada seguimos funcionando con normalidad eso sí tenemos 40 coches menos de altos cargos 40 secretarias menos de altos cargos y 40 altos cargos menos y durante 13 años es mucha pasta pues ahora imaginaros los mil asesores que dicen que tiene Moncloa yo no sé dónde estarán yo he pasado por allí y me da la sensación que no caben pero bueno si dicen que están igual están no lo sé desde luego yo no los he contado pero creo que necesitamos un gobierno que no nos mienta amigos finalizo ya como decía antes después de 13 años en el gobierno después de presidir el Insalud en los tiempos en los que se gestionaba la sanidad en el gobierno de España y después de ser un jefe de los carteros que son gente muy inteligente que se conoce todas las calles y todos los pueblos de España a pesar de que últimamente los están tratando bastante mal pues ya soy un político con trazabilidad ya no soy un inexperto ni un recién llegado ni una incógnita para lo bueno para lo malo ya me conocéis por lo tanto os puedo asegurar que yo creo que uno de los aciertos que he tenido durante esta vida política ha sido llegar a acuerdos con gente creo que el acuerdo es una buena noticia y me ha enseñado que cuando uno se sienta para llegar a un acuerdo es bueno que sea el último en levantarse de la mesa pues bien hemos llegado a acuerdos con gentes de colores distintos hemos llegado a acuerdos con sindicatos sanitarios postales hemos llegado a acuerdos con políticos distintos para que para defender a la gente porque la gente lo que quiere es una solución no que me describa usted un problema no venga aquí haciendo una descripción perfecta del problema y traigame usted un par de soluciones dedíquele más tiempo a solucionar que a criticar dedíquele más tiempo a acreditar que sabe hacer la cosa que a criticar a los demás que no saben hacer en los últimos tiempos hemos también firmado acuerdos con comunidades autónomas he firmado acuerdos con la comunidad de Cantabria con la comunidad de Asturias para un estatuto electrointensivo ni caso que no me hagan caso a mí que soy el PP es normal pero que no le hagan caso a estos que gobierna el PSOE es muy sorprendente digo yo hemos llegado a acuerdos para la defensa de nuestra ganadería frente a la sinrazón del gobierno con el tema de Lobo que no me hagan caso a mí es normal pero que no se hagan caso a ellos mismos es muy sorprendente digo yo hemos llegado a acuerdos en materia de financiación ocho comunidades autónomas cinco del PSOE una del partido cántabro y dos del PP verdad que se puede llegar a acuerdos el único problema queridos amigos es que cuando llegas a acuerdos y tienes un gobierno de oídos sordos que considera que los presidentes autonómicos no tenemos ninguna razón ni tenemos ninguna buena idea hay que recordarle que hay presidentes autonómicos que tienen más trienios en el gobierno que todos los ministros juntos y por tanto sería bueno que les escuchara amigos hay que recordarle que un presidente autonómico es el representante ordinario del estado en la comunidad autónoma yo finalizo como empecé dando las gracias y lo digo muy sentido y muy emocionado porque ver tanta gente aquí en este en este local que además es un local que suele traer suerte yo hice aquí un mitin hace algún tiempo con nuestro candidato a la presidencia de Cantabria y sacamos la mayoría de su vida por tanto este es el segundo mitin que hacemos oye la ilusión nadie puede conseguir nada si no tiene ilusión previa para conseguirlo la ilusión es la materia prima fundamental para vivir para estudiar para trabajar amigos la ilusión para servir a tus vecinos la ilusión para que las instituciones sean más fuertes para que la democracia esté más arraigada para que España esté más unida para producir menos división y menos fractura social la ilusión para resolver problemas y el problema es que las calles de Santander estén limpias el problema es hacer un centro de salud nuevo el problema es comprar una resonancia nuclear magnética en un hospital cuando esa resonancia está vieja el problema es poner un acelerador lineal en un hospital que no lo tenía el problema es mejorar una carretera y ensancharla y disminuir las curvas el problema es bajar la deuda y bajar los impuestos y que la gente pueda vivir mejor el problema es que la gente pueda estudiar pueda mejorar pueda formarse pueda ser más libre esos son los problemas y eso es la ilusión tenemos que ser capaces de demostrar que esa ilusión se pueda transformar en un proyecto tenemos que ofrecer desde el Partido Popular la ilusión que tenemos dentro para realmente tener proyectos consolidados sólidos que están probados y que funcionan en otros territorios tenemos que convertir esta ilusión en una fuerza de cambio en una fuerza de inconformismo en una pasión por nuestro país una persona que no ama Cantabria no puede gobernar Cantabria una persona que no quiere Santander no puede ser la alcaldesa de Santander una persona en mi opinión que no ame España en todo su conjunto con toda su diversidad con todas sus lenguas no puede gobernar el país una persona que no tiene liderazgo en su partido no puede liderar el partido una persona que no tiene liderazgo en su gobierno no puede liderar el gobierno una persona que no puede nombrar a sus ministros no puede presidir a sus ministros una persona que no puede cesar a sus ministros no puede presidir el gobierno y por tanto no puede presidir España y esto queridos amigos es lo que os propongo presidir quiero deciros que después de tanto tiempo dedicado a esto tener que dejar la plaza del obrador es muy duro yo le estoy pidiendo permiso al apóstol a ver si me lo da para tomar decisiones en las próximas semanas yo le veo bastante a favor pero vamos a escuchar quiero decir que no vengo aquí para intentar tener más poder no porque voy a dejar el único que tengo no vengo aquí para tener más presupuesto no porque no voy a tener presupuesto no vengo aquí para aparecer en muchas inauguraciones porque no voy a poder inaugurar nada no vengo aquí para nombrar a muchas gentes porque ya no tengo firma en los boletines oficiales por tanto yo vengo aquí porque creo honradamente que España necesita una alternancia a gobierno y que lo bueno de la democracia lo sublime de este régimen político que los de izquierdas le llaman régimen a la democracia pues lo bueno de esto no es poder elegir al gobierno lo bueno de la democracia es poder cambiar el gobierno y por eso estoy aquí renunciando a los poderes que haya podido tener al presupuesto que haya podido manejar y a los cargos que haya podido nombrar eso no me interesa los he tenido los he disfrutado y se lo deberé siempre a los gallegos yo me pongo a disposición de un partido democrático porque creo que ese partido está preparado para que haya una alternancia de gobierno en España muchísimas gracias mucho ánimo y agradezco